¿El mundo laboral se abre ante ti y tienes dudas de cómo afrontarlo? Descubre el programa de Mentoría Senior de la Universidad Pública de Navarra. Un programa donde una persona experta y con una trayectoria profesional consolidada te escuchará, aconsejará y ayudará a descubrir tus fortalezas personales y profesionales. La Mentoría Senior es una iniciativa dirigida al alumnado de último año de grado, máster y recién titulados, en la que el mentor o mentora estimulará tu desarrollo y habilidades específicas mediante una asistencia empática y comprometida. El contenido del programa incluye 10 horas de formación gratuita, de las cuales 2 se impartirán de forma presencial y 8 de forma online. Profesionales con experiencia demostrada en coaching, orientación laboral e inteligencia emocional serán los encargados de dar esta formación. Además, dispondrás de dos reuniones presenciales con tu mentor o mentora, donde podrás compartir opiniones, aclarar dudas o preparar futuras entrevistas. Con este plan mejorarás tu forma de realizar una búsqueda activa de empleo. Si te animas a participar en este programa, entra en la web www.unabarra.es barra mentoría y rellenando un sencillo formulario entrarás en un proceso de selección. Esta selección se hará atendiendo al expediente académico. Así que ponte las pilas. Si deseas recibir orientación laboral y mejorar tus expectativas laborales, no pierdas más tiempo e inscríbete ya en el programa de mentoría senior de la Universidad Pública de Navarra. Tu futuro puede comenzar aquí.